Aunque el gobierno de Nicaragua no lo quiera reconocer, la población ha implementado una cuarentena autoconvocada, afirma Ricardo Valdodano, el grupo de reflexión de excarcelados políticos. Hay un conjunto de medidas de aislamiento que se pueden profundizar en el sistema financiero y en otra serie de sectores, algunos han avanzado por, digamos, actitudes autoconvocadas, los empresarios han tomado medidas, se necesita que las profundicen. Onde más tenemos problemas es la pequeña, mediana industria, pero también hay un aislamiento normal. Usted puede pasar por algunas ferreterías ahorita y están cerradas. Yo me sorprendí cuando paso y miro una ferretería grande aquí por el Cine Cabrera, está cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay compradores, no hay quien... De hecho hay una virtual carantena parcial que el gobierno no quiere reconocer, pero cuyas consecuencias económicas son tan profundas como las medidas que el gobierno no se atreve a tomar. Valdodano agrega que es la oportunidad para que el gobierno libere a los presos políticos. Los presos políticos, los 96 presos políticos, porque acordemos que el grupo de reflexión de carcelados oficialmente ha dicho y plantea que la lista no es de 86, es de 96 presos políticos, porque ahí deben estar incluidos los 9 del caso de 19 de julio y el cachorro Marvin Vargas, ¿verdad? Que son presos políticos, moralmente todo el mundo lo reconoce, pero en la lista no aparecen, ¿verdad? Entonces, esos 96 presos políticos, 93 son hombres, ¿verdad? 92 son hombres y tenemos tres mujeres y una mujer trans, ¿verdad? Y de esos tenemos 37 que han manifestado tener síntomas asociados al coronavirus. O sea, pues, como el caso de Wilfredo Almaceda, del caso 19 de julio, que ayer la familia denunció que él tiene calentura, él tiene fiebre, él tiene tos, pero no toman absolutamente ninguna medida. O sea, que es la tradicional negligencia médica que existe en el sistema penitenciario. O sea, que lo que están haciendo es seguir actuando como que aquí no pasara nada. Noticias 12, Darlen Tellez.